La Junta de Castilla y León apoya las industrias agroalimentarias con 65 millones para mantener el empleo y las nuevas inversiones, priorizando los proyectos que incluyan a trabajadores afectados por la crisis del COVID-19. A Silva ha anunciado el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Bañueco, en el transcurso de una visita a una de las plantas de la empresa Calidad Pascual en Aranda de Duero, Burgos, donde ha destacado la importancia de toda la cadena alimentaria. Ha sido uno de los elementos imprescindibles en los que hemos trabajado desde la Junta de Castilla y León, el abastecimiento de alimentos a todas las personas. La prioridad máxima era la sanidad, junto con la atención a las personas mayores, en tercer lugar el abastecimiento y también el empleo. Vamos a destinar 65 millones de euros para garantizar el empleo en la industria agroalimentaria, algo especialmente imprescindible en estos momentos. Salud y empleo, dos elementos siempre claves y más ahora desde el inicio de la crisis del coronavirus. Creo que son las dos cosas esenciales, ahora mismo la salud, y garantizar una economía a futuro cuando nos escalemos. Al final y al cabo el empleo es el motor de cualquier economía. Ante la escasez de EPIS, Calidad Pascual ha reconducido su actividad y dedica parte de sus instalaciones a fabricar pantallas de protección, salva orejas y válvulas para respiradores, material sanitario que han repartido a través de protección civil. Tras conocer in situ este trabajo, Alfonso Fernández Mañueco ha acudido a Palencia, donde ha visitado la cooperativa Agropal. Su presidente ha agradecido el esfuerzo y dedicación de todos. Agradecer al presidente de la Junta esta visita a Agropal, agradecer el apoyo que está teniendo con el sector cooperativo, agricultores y ganaderos, y un poquitín a dar las gracias también a los agricultores y ganaderos el esfuerzo que están haciendo. Fernández Mañueco ha destacado el papel del movimiento cooperativo en el mundo rural de Castilla y León, un sector que factura en la comunidad más de 2.500 millones de euros al año. Cuenta con 44.600 socios cooperativistas y genera más de 3.500 empleos. Gracias. 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 Gracias.